Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Para ser más exactos, sobre el origen del nombre de mi país. O bueno, el significado, podríamos decirlo también. Ya sé, tal vez debí hacer este video, digamos que al inicio de este canal. O bueno, cuando hice el cambio en el canal y empecé a hablar sobre mi país. Pero yo creo que es mejor más tarde que nunca. Así que si les gustaría saber por qué mi país, Lituania, se llama Lituania en Lituano. Obviamente que sería Lietuva, porque yo desconozco por qué se llama Lituania en español. O Lituania en inglés. Así que bueno, si les gustaría saber el por qué. O bueno, cuál es el posible significado. Obviamente quédense a ver este video. Y bueno, este video no va a ser muy largo. Porque realmente los científicos no saben cuál es el origen exacto. Digamos que del nombre de mi país en Lituano. Que es Lietuva. Pero tienen unas cuantas, digamos que ideas o teorías. Ustedes me pueden contar en los comentarios a qué significado tiene el nombre de su país. Si lo tiene como muy claro, digamos así. O también existen o hay varias ideas o teorías del nombre de su país. Por ejemplo, por qué Perú se llama Perú. O por qué Argentina se llama Argentina. O por qué España se llama España. Me lo pueden dejar saber en los comentarios. Yo creo que algunos países, o bueno, en el caso de algunos países, posiblemente el significado del nombre es más claro que en el caso de otros. Digamos así. Y bueno, vamos a empezar con, digamos que, la primera teoría. Y bueno, la primera teoría dice, digamos así, que el posible origen y el significado de la palabra Lituania o del nombre del país Lituania proviene de la palabra céltica Litavia. Lo que significa o significaba, tal vez significó en algún momento, país de la costa, digamos así. Lo que, pues, si lo vemos históricamente y geográficamente también, así tendría sentido porque finalmente Lituania siempre ha estado al lado del mar. Mar Báltico es un país que sí tiene una costa, no muy extensa como México, digamos así. Pero sí tiene playa. Así que, bueno, no me parece, digamos que, tan loca la teoría. Obviamente la pregunta es, ¿qué tan cierto puede ser? O sea, ¿qué tanta, digamos que, influencia tuvo, tuvieron los celtas? Bueno, la gente que hablaba o hablan esos, los idiomas de ese grupo, digamos así, en el nombre de mi país Lituania. Otra teoría que tienen algunos, supongo que otros científicos, es que el nombre de Lituania proviene de una tribu italiana que se mudó, se fue, migró, digamos así, del territorio lituano hace, bueno, siglos, digamos así. Y llegó al territorio de lo que es ahora Lituania. Y se supone o dicen que ellos se autodominaban litali, bueno, en lituano sería litali, digamos así, no sé cómo sería la palabra en español. Pero bueno, otra de las teorías es esta. La tercera teoría sobre el nombre o el origen del nombre de Lituania, dice o proviene del nombre de un río que existe en Lituania, que, pues, corre por el territorio lituano, se llama Lietava. Y, pues, sí se parece, digamos, que Lietava, Lietuva, pero, pues, ahí yo me preguntaría, entonces, por qué el río se llama así, o sea, cuál es el origen del nombre del río. Y, pues, la última teoría de la que yo he, pues, he podido leer, digamos que un poquito, es que los científicos dicen, bueno, algunos de los científicos dicen que posiblemente el nombre de Lituania, Lietuva, en lituano, proviene del verbo liete. Liete sería como verter, digamos así, o sea, se trata del agua, digamos así, verter, echar, pues, hay varios, tal vez, verbos que se podrían usar en español, digamos así. Y liete es muy parecido a Lietuva y también, este, tiene que ver con la palabra lietus, bueno, lietus proviene de la palabra lieti, verter. Lietus significa lluvia en lituano y, realmente, de broma, pero a la vez muy en serio, los lituanos decimos que, este, Lituania es el país de la lluvia o decimos es Lituania y aquí llueve. No suena muy bonito, por así decirlo, en español, pero en lituano decimos che lietuva, es Lituania, o esto es Lituania, che lietuva, che lietus lia, aquí llueven las lluvias. Sería así, digamos, toda la frase ya como traducida bien, digamos así, o sea, esto es Lituania y aquí llueven las lluvias, o aquí llueven. Entonces, a mí me parece que esta teoría es como la más asertiva, bueno, en este, en mi opinión, digamos así, muy humilde, obviamente, porque, pues, sí tiene que ver con el clima, si se parecen mucho o se parecen mucho las palabras lietus lietuva, pero, pues, ustedes en los comentarios, obviamente, me pueden dejar saber a qué les parecieron las cuatro teorías y cuál apoyarían ustedes. Hasta aquí este videíto cortito sobre el origen y el posible significado del nombre de mi país lituania, lietuva en lituano, porque digo, como se lo dije al principio, yo no sé por qué mi país se llama de cierta manera en otros idiomas, ya ahí ustedes me podrían, tal vez, dar el por qué o explicar el por qué, digamos así, pero, bueno, yo espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante, curioso, también, como les dije, pues, espero en los comentarios que ustedes me digan cuál es el origen o el significado del nombre de su país, de donde sea que me vean, saludos para todos, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este su canal, si todavía no lo hayan hecho, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lietuva o Lituania, y nada, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, como siempre, me las pueden dejar en los comentarios, y pues, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.